El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está sobre mí Me unge con poder, poder para vivir Sanando y libertando, victoria proclamando Es por ti, Jesús Es por ti, que vivo en libertad Es por ti, que puedo caminar Es por ti, que mi fe se aumenta cada día más Es por ti, que vivo en libertad Es por ti, que puedo caminar Es por ti, que mi fe se aumenta cada día más El Espíritu de Dios está sobre mí Me unge con poder, poder para vivir Sanando y libertando, victoria proclamando Es por ti, que vivo en libertad Es por ti, que puedo caminar Es por ti, que mi fe se aumenta cada día más Solo es por ti, que mi fe se aumenta cada día más Solo es por ti, que mi fe se aumenta cada día más Es por ti, que vivo en libertad Es por ti, es solamente por tu amor Que puedo caminar, es por ti, que mi fe se aumenta cada día más, es por ti, es por ti, que vivo en libertad, es por ti, que puedo caminar, es por ti. Que mi fe se aumenta cada día más, es por ti, es por ti, solo por ti.